Bueno, estamos en un mes de festejos, de alegría, de felicidad, y mire, también todos estos ingredientes están en este momento allá en Tlaltizapán, porque, le comento, ya está el tranvía turístico próximo a operar, y para hablarnos de este tema, ya están esta mañana aquí con nosotros, Bárbara Barberi, a caray, Bárbara Barberi, directora de Tlaltizapán Turístico, Bárbara, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. La acompaña, bueno, nos acompaña también Andro Romero, encargado de proyectos del balneario Santa Isabel, Andro, buenos días. Hola amigo, buenos días. Bienvenido, cuéntenos, cuéntenos, que ya viene, ya viene el tranvía turístico, este, que la vez pasada nos habías platicado, ¿verdad? Sí. Que estaban ahí rehabilitando, cuéntenos de qué se trata, qué podrán encontrar la gente, ya ahí en el, ¿es parte del balneario? ¿Sale del balneario? Es parte del balneario, es una adquisición, como bien lo dice Sabaristo, que ya habíamos dado como la premisa de que se iba a obtener, el día sábado, llegó ya remodelado, remasterizado y listo para rodar en el municipio de Tlaltizapán. De parte del balneario Santa Isabel es un servicio que se va a dar extra para todos los visitantes de la zona, y no solamente del balneario, sino también vamos a estar dando recorridos a diferentes puntos estratégicos, históricos, culturales y naturales que tenemos en la zona. Entonces, este turibús abarca mucha historia, mucha tradición, porque fue parte emblemática de lo que hace un año fue el Festival Vive Zapata, las cenas temáticas que estábamos haciendo. Entonces, trae historia y tradición, y ahorita Bárbara nos va a platicar un poquito de todo lo que vamos a hacer. Es lo que estamos viendo ahí en pantalla, tiene forma de locomotor, ahora puede darle otro atractivo, ¿verdad? Así es que, bueno, este flamante turibús ya va a estar disponible. A ver, Bárbara, cuéntenos, cuéntenos, ¿a partir de qué día? Bueno, a partir del día 15 de septiembre, que va a ser el estreno, el turibús. Yo les pido, por favor, que sigan nuestras redes sociales, porque la convocatoria va a ser a través de ciertas dinámicas. Ah, qué bien. Sí, es importante que estén al pendiente, porque obviamente el turibús tiene una capacidad pequeña. Limitada, sí. Claro, limitada. Entonces, no podemos dejar a nadie fuera, pero va a ser imposible cubrir todos los espacios, ¿no? Claro, claro. Entonces, a través de la página de Facebook, el Zapán Turístico. Exactamente. Y Santa Isabel, también síganos ahí, porque se van a subir las dinámicas. En Santa Isabel, Daniela y Santa Isabel. Así es, ahorita para Cadena Sur, traemos la dinámica de regalar cuatro accesos para el turibús. Dos se van a regalar por parte de las redes sociales de Cadena Sur y dos por el Zapán Turístico. Pero eso va a llevar un extra, que es un acceso al campamento para esas dos personas sin costo. Vamos a festejar, queremos que se vayan el 15 de septiembre a festejar al Santa Isabel. ¿Va a ser para ese día? Va a ser para ese día, específicamente. Así es, entonces ya con ese pase tienes derecho al balneario, al campamento y al recorrido turístico que se estará haciendo el 15 de septiembre para visitar lugares emblemáticos. Visitaremos las artesanías de nuestro, de lo que está en Atlantizapán. Visitaremos el museo, el ex cuartel militar de Milán Zapata. Visitaremos el convento de San Miguel y el mausoleo que se encuentra. Y terminaremos con el tradicional chinelo en el centro de Atlantizapán. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Eso pone a Atlantizapán ya en esta condición de, pues que ya es pueblo mágico, ya la condición de tener su propio tren o tranvía turístico. En este caso, que le da otro atractivo, ¿verdad? Esto se suma a, pues a lo que ya tiene Atlantizapán. Bárbara lo dijo aquí muy rápido, Andro, vamos despacio. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Cuánto tiempo se para en estos lugares? ¿Cuánto dura el recorrido? Los recorridos van a durar aproximadamente una hora y media. ¿Hora y media? Sí, hora y media para que tengan el espacio suficiente para visitar estos cinco lugares. Exacto, es lo que yo decía, ¿no? Por eso hay que irnos despacio. ¿Primera parada? Primera parada va a ser con los artesanos. Tenemos un área de artesanos y ahí generalmente se dan unos 20 minutos porque es una degustación de una bebida que ellos preparan como el tepache y el coyote y les dan una degustación. Sí, hay que llevar, órale, debe ser de una vez. Sí, sí, sí. Parada número uno, sale de Santa Isabel. Sale de Santa Isabel. ¿Cómo a qué hora? ¿Hay horarios o solo recorridos? No, ahorita no tenemos el horario porque el día 15 es todo un día de festividades, ¿no? Entonces tenemos una serie de eventos, entonces estamos viendo cuál es el mejor horario para salir a hacer ese recorrido, que probablemente sea entre las 11 y 12 del día para llegar a la hora de comida. Y ya después se va a hacer, entiendo yo, según la demanda, ¿no? Porque uno va a los lugares donde hay turibuses y ya hay cada hora o cada dos horas, ¿eh? O sea, ya según la demanda, pues se va fijando el horario, así es que este es el primerito que se va a realizar. Entonces sale de Santa Isabel, llega a este lugar de las artesanías que está en Tletzapan, ahí ya entrando a la ciudad, digamos, y luego. Y después llegaremos, haremos el traslado al excuartel. El excuartel del general Emiliano Zapata, oh, hay mucho que ver ahí. Muchísimo que ver y es importante, sí, que la propia comunidad lo reconozca nuevamente, ¿no? Porque sabemos que está ahí, pero pocas veces entramos a visitar. Aquí lo decimos siempre, hay gente que se va a París, se va a España, se va a Alemania, hay quienes han llegado a la URSS, pero ¿y de aquí qué saben, no? Se maravillen allá, teniendo aquí un héroe revolucionario reconocido mundialmente, ¿no? Y en Tletzapan está lo que fue su cuartel, así es que ahí yo reitero mucho que ver. Antes también tenía una salita donde había exhibición de películas y eso, ojalá que el gobierno lo retome, porque vale mucho la pena conocer muy bien al general Emiliano Zapata, no solamente de nombre o de discurso, sino saber realmente la ideología que tenía este hombre. Bueno, después de ahí del excuartel nos vamos a... Nos vamos al ex convento, o sea, Miguel Arcángel, que ahora es la iglesia, y ahí mismo tenemos el mausoleo, que curiosamente sí quiero hacer un... Sí, adelante, adelante, Bárbara. Ese mausoleo lo mandó a ser nuestro general para que ahí descansaran sus restos, pero curiosamente sus restos no están ahí, ¿no? Están los de los demás generales, pero solamente los de él no. Pero sí vale la pena también reconocer esas cosas, porque lo vemos en los libros de historia, vemos todo esto y resulta que lo tenemos en nuestro municipio, ¿no? Ni más ni menos el mausoleo que mandó a ser el propio, el mismísimo Emiliano Zapata, porque era muy devoto, ¿verdad? Sí, del Padre Jesús. Sí, del Padre Jesús. Entonces dijo, no, pues yo aquí me quiero quedar, aquí que me cobije, se manda a ser. No sé si se hizo antes de que lo asesinaran, o dejó solamente la voluntad, eso será cosa de... Interesante saber. Claro, de preguntar ahí. Vamos a hacer una sección que se llame Cosas Curiosas de Taltizapata. Muy buena idea, genial idea, ahí en la página de Taltizapal Turístico. Entonces, efectivamente, ahí hay creo que cuatro generales ya enterrados en el mausoleo, pero no está el de Emiliano Zapata, ¿no? Y se ha intentado, pero no, no lo dejan, de allá de Cuauhtla traer para acá. Así es que, sin duda, también interesante. ¿Y cómo va la remodelación de la iglesia, por cierto? Va bastante bien, la verdad es que sabemos que con el terremoto del 2017, la mayoría de las iglesias en el estado se vieron afectadas y obviamente los recursos no alcanzan para todas. Todo va poco a poco, pero afortunadamente en el municipio de Taltizapán, las iglesias la verdad es que ya se están abriendo, ¿no? Qué bueno. Vemos que ya pronto la de San Miguel Arcángel también ya se ha dado. Así es, apenas abrió aquí la de Cuauhtla, también la de San Miguel, por cierto, ¿eh? Sí. Sí, del mismo santo. Bueno, ¿y termina en dónde? Y terminamos en el centro, en la explanada del Zócalo Municipal de Taltizapán, ¿con qué creen? No sé, una danza al chinelo. Ay, pues claro, una fiesta no se puede terminar si no hay chinelos. Definitivamente, ahí en el chinelo monumental que está en el Zócalo, en donde también la gente pues podrá ver, observar, comentar, degustar alguna bebida. Oiga, pues qué buen recorrido este ahí en Taltizapán, qué bueno, qué bueno, esto impulsa mucho el turismo, le da otra cara, refuerza, ¿no? Esta reciente denominación. Así es que vamos a repasar, Andro, a partir del 15 de septiembre ya hay tranvía turístico. Todos los que deseen ir en el tranvía, ¿cómo le deben hacer? Que te manden un mensaje a tus redes sociales, que nos manden un mensaje a Taltizapán Turístico para este primer recorrido y en general de las páginas de Taltizapán Turístico y Balnear de San Isabel se estarán promocionando los destinos. Tenemos ya tres recorridos establecidos, uno histórico, uno natural y uno cultural, que ya se van a abrir con la cartelera, con el precio, los beneficios y las bondades que vas a tener para el recorrido. Y a partir de ahí nos vamos según la demanda, como bien lo dijiste. Si hay gente, capacidad 25 personas, entonces cuando juntemos las 25, sacamos el recorrido directamente. ¿Van a llevar guía? Sí. Hay guías especializados, la fortuna es que dentro del municipio está la escuela de la VBJ, la VBJ Juárez, que genera guías de turistas como patrimonio histórico-cultural. Entonces ahí tenemos el semillero de personas y más que nada reconocer el esfuerzo de los empresarios que están haciendo esta labor para posicionar el turismo y la historia de Taltizapán. Pues nuestra promotora directa es la licenciada Nancy Gómez, que es la administradora del Santa Isabel. Ella es la que se preocupa, vive del turismo y se preocupa por captar estas áreas de oportunidad que aún se tienen, que aunque se denominó Pueblo Mágico, pero nos falta todavía un camino muy grande. Bastante, bastante. Entonces, gracias a los empresarios y a la visión de personas como ella, es que el municipio o los prestadores de servicio más que el municipio vamos creciendo y vamos tendiendo áreas de oportunidad, tanto para los que van ingresando por el tema de captación, de la educación, los guías de turista, se está abriendo un campo laboral también para ellos y generar la derrame económica directamente para los más necesitados. Perfecto, mira, tenemos mensajes, ofrecemos una disculpa porque se borraron los mensajes anteriores con la corte de luz, así es que estaba un mensaje de Góngoro Torres y de otra persona, ya no los pudimos leer, leemos los que aparecen ahorita, dice Alexa Larcón, serán los mejores recorridos. Letys Arabia, muchas felicidades a la administración del balneario, Salma Mezco, felicidades Balneario Santa Isabel, qué padre, súper noticia, Lili Morales, saludos Cadena Sur, Letys Arabia dice excelente, Guadalupe del Pilar dice saludos a licenciado, a la licenciada Nancy Gómez, la mejor administradora y claro, su mejor equipo. Bueno, Joel Zámano, vámonos a dar la vuelta por Tlaltizapán, sí, ¿verdad? He venido desde Cuautla, soy soldado zapatista, que viva Tlaltizapán, ¿qué más dicen? Cuernavaca y Puente de Ixtla, bueno, dice Pablo Flores, es poco tiempo, hora y media, ¿cuánto me va a costar? Dice Pablo Flores, ¿cuánto va a costar? Ok, si sigue nuestras redes sociales y participa en nuestras dinámicas que vamos a hacer, seguramente no le va a costar nada el primer recorrido. Es más que nada el costo de recuperación por el tema de gasolina, gas, diésel, lo que ocupe el turibús, en sí nosotros lo que queremos es promocionar, no es un negocio, es promoción para el destino y ya posteriormente ya cada empresario se encargará de hacer sus recorridos. Perfecto, ahí Pablo Flores, entonces, que se gane, ¿verdad? El recorrido, a ver si lo que se va a cobrar cuesta, así es que, órale, órale, aceptan el reto aquí, Pablo, consulte las redes sociales de Tlaltizapán Turístico para ganarse un recorrido. Letiz, Arabia, saludos y bendiciones a Nancy Gómez, una gran adquisición, ahora sí podemos decir que es Pueblo Mágico. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Dice Salma Mezcua, gracias a Nancy Gómez, dice Salma, bueno dice, ¿será gratis el acceso por el momento? Bueno, ya dijimos, es un solo recorrido gratuito. Benito Arriaga, excelente, felicidades, felicitamos a Nancy Gómez, Inaí García, excelente adquisición, esto abona mucho al turismo del municipio. Lo que decíamos de Tlaltizapán, que hoy ya es Pueblo Mágico, Gabriela Ortega, excelente iniciativa del Balneario Santa Isabel, a cargo de la licenciada Nancy Gómez, Letiz Arabia, derrama económica para Tlaltizapán, bienvenidos todos los turistas. La ayudantía de Bonifacio García, dice, felicidades a Tlaltizapán Turístico y al Balneario Santa Isabel, pero sobre todo es por la líder, la licenciada Nancy Gómez. Lili Morales, saludos a Nancy Gómez, una gran adquisición, yo sí voy, dice. Omar Zúñiga, excelente proyecto, Floriberto Mancines Sotelo, dice, les deseo todo el éxito del mundo, saludos desde la marisquería, el amigo Maxi, que le ofrece los mejores mariscos frescos del día, lo mejor, venga, venga. ¿Dónde está la marisquería, Maxi? En la Antra de Sochitepec. ¿Hasta allá, Sochi? En la Antra de Sochi. Hay que ir, hay que ir allá. Le suma, dice, serán los mejores recorridos. Pues lo interesante, no sé si sean los mejores, lo que sí sé es que son históricos, son culturales, e ilustran mucho. Cuando uno va a cualquier lugar, a cualquier lugar de la República, yo he ido, por ejemplo, a Querétaro, a Puebla, a Guadalajara, ahí te dan tu recorrido y sin duda son muy ilustrativos. Sí, claro que sí, queremos generar el turismo vivencial, queremos que no solamente sea de conocimiento, sino que sea de interacción con la gente que de verdad se sienten en un municipio zapatista. Porque caminas por las calles y todavía se siente la esencia del tema de la revolución, todavía hay familias que te cuentan, hay mucha historia oral que todavía no se sabe. Entonces, ese tipo de tips, queremos que la gente comience a conocerlos y que se dé cuenta que Tlalzapan sí es polo mágico. Así es. La verdad se la tiene que creer. Así es. Y yo nada más quería decir algo, ya retomando esto, desde este hilo, que aviso nada más, es la premisa, estamos por realizar la segunda edición del Vive Zapata, que justamente va a ser en Ticumán. La sede va a ser en Ticumán este año. Entonces, espérenlo, es en noviembre, y es importante hacerlo en Ticumán, porque obviamente ese era el lugar de descanso de nuestro general del Caudillo del Sur. También el Palacio Comunal es su aniversario el 13 de noviembre, entonces nosotros el festival lo hacemos 17, 18 y 19, después del aniversario y previo a un aniversario más de la Revolución Mexicana. Claro. Entonces, bueno, yo invito a la comunidad de Ticumán que estén atentos, tenemos ahorita un taller de Catrinas justo para el festival, en el cual tuvimos buena aceptación, y estamos ya pronto, mostraremos las Catrinas. Se va a hacer un video promocional con la gente de la comunidad, entonces acérquense. Este proyecto lo venimos trabajando justo cuando terminó la primera edición, le hemos venido trabajando un año, hemos encontrado buena aceptación, brazos que cobijen este proyecto, porque este es un proyecto de iniciativa privada de la comunidad. Entonces, trabajamos una canción desde hace un año, vamos a trabajar un video promocional, y esperen, la invitación está abierta para todos. Es una buena noticia y un reconocimiento a ustedes que mantienen esta intención, esta idea de hacer crecer su municipio, ¿no? Con esas actividades turísticas, y como lo ha dicho Bárbara, iniciativa privada, arriesgándolo todo, ¿no? Correcto. Y ahí están, ahí siguen por segundo año con la idea de hacer crecer este proyecto. Así es que, y también ya viene la noche mexicana, ¿no? Ya. A ver, un adelanto, un adelanto. La siguiente semana tendremos aquí a nuestra administradora, Nancy Gómez, con el encargado de los eventos, para darnos a conocer un poco de lo que se haría la fiesta mexicana el 15 de septiembre. Va a ser una cena buffet, va a tener música, interacción, va a estar el recorrido aunado a todo esto. Genial. Entonces, va a haber muchas sorpresas dentro del mismo, de la misma festividad, pero eso es algo que más adelante les vamos a dar a conocer. Son preguisos. Pero le adelantamos para que esté usted pendiente, si todavía no decide dónde pasar la noche mexicana, ahí también hay cabañas, ¿verdad? Sí. Se puede quedar ahí. Cabañas, en la zona del campamento, y también se va a permitir para la gente que va al balneario, que adquiera su boleto, y se puede quedar a lo que es la cena. Genial, genial. Bueno, ya tendremos detalle de la noche mexicana más adelante. Ahorita el tema es el tranvía turístico. Vamos a repasar. El primer recorrido es gratuito para las personas que, primero, que obtengan esta cortesía, ¿verdad? Así es. Y para obtener la cortesía, tienen que consultar la página de Tlaxapán Turístico. Tlaxapán Turístico y... Balneario. Cadena Sur y el Balneario Santa Isabel, ¿sale? Vamos a aventarnos, vamos a convencer a nuestra administradora que nos patrocine dos recorridos, que sea uno que lo llenemos con la gente que interactúa con tu red, con nuestras redes, y el segundo que sea con la misma gente que está dentro del balneario. Perfecto. Y el recorrido es para el día... Viernes, 15 de septiembre. El horario está tentativo, de acuerdo a las actividades que vayan a hacer. Pero, pues, lleguen del balneario desde las 9 de la mañana, que es apertura. Estén ahí y se van a divertir. Ya cuando llegamos, ya es hora de salir, de partir. Listas. Ya la locomotora va a prender y vámonos al recorrido. Perfecto. Y también recordar que después de este primero de inauguración, ya podrá ser usado por ustedes cuando esté en su recorrido normal, ya habitual, ya con costo, con el itinerario que ya comentamos. Gracias. Muchas gracias a Bárbara Barberi Barbosa, ¿no? No, solamente Barberi. Sí. Bárbara Barberi, directora de Tlaltizapán Turístico, y también a Andro Romero, encargado de proyectos del balneario Santa Isabel, que nos han dado a conocer la llegada de este tranvía turístico a Tlaltizapán. A partir del 15 de septiembre ya los tendremos en estos recorridos. Muchas gracias. A ti. Pásenla bien, pásenla bien. Tengan un excelente día. Igualmente. Y nos veremos allá en el recorrido. Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias. Allá los esperamos. Gracias. 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 Gracias.